Y los vallenses fueron siempre protagonistas de esas grandes transformaciones en México que ocurrieron desde el Guanajuato. Hoy hace eco aquí, en Valle de Santiago, en la comunidad del Perico, para recuperar nuestra democracia, el pueblo que sabe que puede salir a recuperar la democracia. Y le decimos hoy, aquí sí se puede, sí podemos salir adelante, sí podemos tener educación de calidad, sí podemos recuperar al Estado mexicano que nos haga sentir patriotas y donde defendamos la soberanía nacional y no nos obliguemos ante ningún otro presidente de otro país. Esta es nuestra tierra, somos independientes y somos autónomos y queremos que nuestra gente, nosotros mismos, que estamos aquí, vivamos con dignidad y vivamos con honorabilidad. Que no vivamos en este estado de depresión, de desesperanza, de desaliento, porque nuestros jóvenes no pueden implementar sus tarefos. En este proyecto de nación vamos a darle pensiones con dignidad a los adultos mayores en cobertura cocares. Vamos a rescatar al campo para que aquí producamos lo que consumimos, sin importar nunca más el maíz, sin importar el de México. Podemos salir adelante y les decimos, sí se puede, sí se puede, pero llénense de fe y llénense de fuerza y llénense de optimismo y súmense a este movimiento de la generación nacional que está a punto de hacer la fuerte transformación en México. Es un momento clave, es un momento histórico, pero necesitamos convocar a todos ustedes, a hermanos, a hermanas, a hombres y mujeres, que están aquí indígenas, que están aquí en Valle de Santiago, que están en Guanajuato, para darle la proyección que tiene. Si tenemos fe, fe es creer que va a ser posible. No nos preocupamos porque el día de mañana va a salir el sol, y Dios nos dio tanto, y nos cuida tanto, que nos dio todo este cuerpo, la mentalidad, el gran recurso inagotable es la mente, y si podemos visualizarlo, y lo podemos lograr, pero enaltezcamos la fe, la creencia, la fuerza, el optimismo de que sí podemos hacer que está esta vocación del pueblo, que es cambiar. Queremos un cambio, queremos unidad, queremos paz social, y a este primero de julio, con las dudas de todos ustedes, con su fuerza y su voluntad, juntos haremos historia. ¡A la vida, a la paz, a la vida!